Y a propósito, esta semana se cerraría la primera compuerta de la Galería Auxiliar de Desviación en Hidroituango, uno de los puntos de avance más importante dentro del proceso de construcción de la hidroeléctrica. Ingenieros de la obra ya revisaron la llamada oquedad en medio de la roca y buscan controlar filtraciones de agua en los túneles. Según EPM, el invierno en la zona está dificultando bastante el avance de las obras. El cierre de la primera compuerta podría darse esta misma semana. Había que hacer dos trabajos. Uno, volver a instalar las compuertas que habían quedado afectadas y desinstaladas. Y dos, limpiar todo ese material para que ellas puedan operar y deslizarse y cerrar correctamente. Lo que nosotros tenemos previsto es que de las dos compuertas, la primera se estará cerrando en los próximos días. Las mediciones y controles geológicos son permanentes. Las infiltraciones que se presentaron hace un par de semanas en los tapones de los túneles de captación 3 y 4. Esto es ya nosotros lo que estamos haciendo inicialmente es reforzando estos tapones, ampliándole su área. Lo que queremos es ampliarlos más o menos unos 5 metros. Según los cálculos de EPM, antes de terminar el año, podrá concluir la revisión de zonas como el ala sur de la casa de máquinas.